Muchos cambios se avecinan en la escuadra del Guadalajara, de hecho ya se dieron algunos, increíblemente y para sorpresa de los aficionados del conjunto rojiblanco apareció el dueño del equipo para decir que un problema de vestidor dejaba fuera a su técnico, finalmente habían encontrado un tipo que parecía le tenía tomada la medida y era atractivo, Ricardo Antón Lavolpe, lo de Lavolpe lo tendrá que tratar la autoridad, no le tocaba la directiva, imagínese al presidente del Real Madrid o del Barcelona diciendo que su técnico con una toallita llegó con la masajista, en un equipo como Guadalajara deberían de estar más preocupados por lo deportivo, no por si Lavolpe se metió, le dijo, no le dijo o la podóloga tenía o no la razón, lo de Guadalajara insisto hay que caer en la responsabilidad de un equipo que estará peleando el descenso del próximo torneo y que aquí en las calles de Guadalajara no se habla de otra cosa, que la gran decepción que un equipo que fue grande hoy está hundido abajo en el suelo peleando el tema del descenso. Rafita Puente, que lo conocemos de los medios de comunicación y que ahora llega en una posición clave, el manejar el aspecto deportivo junto con Juan Manuel Herrero y con Juan Francisco Palencia, se necesitan buenas contrataciones pero también la llegada de un buen técnico que eso es fundamental para lo que va a pelear Guadalajara el próximo torneo. Jalisco tendrá tres equipos pero también es cierto que Chivas, Atlas y el tercer invitado del máximo circuito, los tres van a estar peleando el tema porcentual la próxima campaña, así de fácil. Soy Víctor Manuel González, el niño desde esta ciudad de Guadalajara con las Chivas y la toallita de la Volpe, gracias, saludos, seguimos en contacto.